Mi bebé se llama María Ángel Chavarría, tiene nueve meses y es muy avispada. La bebé nació con la biofisura de paladar hendido. En el hospital de aquí de Yarumal, que fue en el que nació, me sugirieron la clínica Nobel de Medellín. Entonces ella empezó a venir mucho al kiosco de bebé digital para averiguar, para mirar a ver cómo hacía, para que le pudieran operar la niña. Esa es una fundación y está unida con una clínica de los Estados Unidos. Entonces allá le podían hacer todo el proceso, todas las operaciones y todo el tratamiento. Entre las dos nos pusimos, o sea, entrábamos a las páginas a mirar hasta que encontramos la clínica Nobel. Pues yo no conocía nada de esta clínica, entonces vine aquí al kiosco y por medio de la internet averigüé todos los datos de la clínica, dónde quedaba, cómo podía pedir las citas, o sea, todo. Entonces acá me dio la ubicación y los números de teléfono para pedir las citas. Llamé, pedí la primera, me fue súper bien. Con la cirugía le fue súper bien, no hubieron ninguna clase de complicaciones. La nariz le quedó muy bien, la boquita. Yo venía a buscar aquí en internet todo lo de la niña porque yo nunca había visto un bebé con ese problema. Entonces ahí miraba todo lo del labio, lo del paladar y qué le hacían en la clínica. Ahí miraba los aparáticos que le ponían en el paladar, cómo iba a ser la cirugía, el cuidado para la niña. Ahí me orienté pues como de todo. La clínica me dijeron que el tratamiento duraba hasta los 25 años y que eran en total 5 cirugías y ya a la primera le faltan 4. Pues yo buscaba en internet de qué se tratan las otras cirugías, a qué edad son. Y pues ahí vi que la de los 18 meses es la de paladar. Sé que tienen a los 9 años y le quitan como algo de acá, un huesito o algo y se las ponen en el paladar. El kiosco ViviDigital me ha servido, me ha ayudado mucho, me ha orientado demasiado, la gestora también. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Vive digital. Vive digital. Vive digital. Vive digital.